Continúa misterio de los cráteres rusos. Hayan nuevos pozos en Siberia. Actualidad y noticias del mundo. A la historia de los tres misteriosos cráteres descubiertos el verano pasado en la península de Yamal, Siberia, se le suma un nuevo capítulo. Científicos rusos han confirmado la existencia de numerosos nuevos cráteres en la zona, aumentando así las dudas en torno a este fenómeno. Ahora sabemos de la existencia de siete cráteres en el área ártica. Cinco están directamente en la península de Yamal, uno en el distrito autónomo de Yamal y otro en el norte de la región de Krasnoyarsk, en la península de Taimir, explica Vasily Bogoyavlensky, subdirector del Instituto de Investigación de Petróleo y Gas de Moscú al diario The Siberian Times. El experto llama a realizar una investigación urgente del nuevo fenómeno por temores de seguridad. El descubrimiento se ha producido gracias al análisis de recientes imágenes de satélite y a los avisos de los ganaderos locales. Bogoyavlensky ha declarado que conocen la ubicación exacta de sólo cuatro de estos cráteres y que el resto fueron avistados por pastores de renos. Estoy seguro de que hay más cráteres en Yamal, sólo tenemos que buscarlos, supongo que puede haber veinte o treinta cráteres más, sostiene. Dos de los fosos recién descubiertos se han convertido en lagos. En este sentido uno de los descubrimientos más interesantes está relacionado con un cráter bautizado como B-2, que ahora es un lago rodeado por más de veinte cráteres más pequeños. Al estudiar las imágenes de satélite, encontramos que inicialmente ahí no había ni cráteres ni un lago. Algunos cráteres aparecieron y seguidamente lo hicieron otros más. Después, supongo, se llenaron con agua y se convirtieron en varios lagos que se juntaron luego formando un único lago, con un tamaño de 50 por 100 metros, de talla. Además, este lago está ubicado a unos 10 kilómetros del campo de gas de Bobanencovo, que desarrolla la petrolera Gazprom. Por el momento, la principal hipótesis sobre la causa de estas crecientes formaciones es la de una explosión de gas generada por el derretimiento del permafrost a su vez propicado por el aumento de temperatura. El derretimiento del hielo subterráneo provoca un aumento en la presión, por lo que el gas metano saldría a la superficie en forma de este tipo de cráteres. Actualidad y Noticias del Mundo